¿Cómo les va? Bienvenidos. Llegó el momento de compartir con ustedes las novedades que tenemos en materia de espectáculos en Santa Fe. Vamos a hablar primero sobre algunas opciones gratuitas para poder disfrutar de la programación de Pluto TV. Te las vamos a contar. Y ahora sí, adelantos. En junio se viene con dos fechas. El plan de la mariposa viene a Santa Fe. Pluto TV trae de vuelta una serie española emblemática de la televisión y más estrenos en abril. Las aplicaciones de streamings ya han anunciado todo el contenido que llegará a lo largo del mes de abril y Pluto era una de las últimas que quedaba para sumarse a los estrenos. La plataforma gratuita ha dado la sorpresa con la emisión de una de las míticas series españolas que fue historia de la televisión en los años 90. Nos referimos concretamente a Al Salir de Clase, una producción que causará mucha nostalgia y cuyos capítulos se podrán ver desde abril en un nuevo canal habilitado. El plan de la mariposa vuelve a Tribus Club de Arte en una doble fecha histórica. El grupo se presentará en nuestra ciudad el viernes 7 y sábado 8 de junio a las 21 horas. Después de un exitoso 2023 en el que realizaron dos estadios Luna Park agotados y una extensa gira por toda Argentina y Latinoamérica, la banda vuelve a recorrer el país antes de presentarse por primera vez el 14 de septiembre en un gran estadio. Este año lanzarán su nuevo disco de estudio del que ya adelantaron La Concentración, una canción donde combinan la tradición cancionera del rock con un registro actual. El plan de la mariposa llega el 7 y 8 de junio a Tribus Club de Arte.